hola creados amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré algunos consejos de algunas posibles soluciones para cuando no te llega el código de verificación de web ok primera posible solución o mejor dicho consejo es que debemos asegurarnos de que hemos colocado el número de teléfono correctamente porque por ejemplo para mi país es más 58 ok entonces ustedes deben asegurarse de que su código de formato internacional debe estar correctamente por ejemplo para españa es más 34 y para otros países es más 50 y así sucesivamente entonces asegurémonos de colocar correctamente esos dos primeros números luego va del código de formato internacional debes asegurarte de que los números que vienen después de ello que es tu número de teléfono celular no contenga el primer número que siempre es cero ok por ejemplo mi número de teléfono es 04 24 561 el resto no lo voy a dar para que después no me van a estar llamando entonces yo a la hora de colocar el número de teléfono para verificar el whatsapp lo debo colocar de la siguiente manera más 58 4 24 5 6 1 porque porque no se debe colocar el primer cero y por ende cuando tú colocas ese cero no te va a llegar el código de verificación muchas veces las posibles soluciones que debemos tomar en cuenta lo siguiente vamos a menú ajustes ok dentro de ajustes vamos a ir a la parte de aplicaciones vamos a buscarla para ver acá está aplicaciones entonces vamos a ir a la opción whatsbook ok vamos a ir acá acá está entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a darle en usos de datos y vamos a habilitar la opción uso de datos no restringidos para que si por ejemplo queremos verificar el whatsapp con los datos del teléfono estos no tengan ninguna restricción a la hora de consumir dichos datos porque debemos tener el internet en buenas condiciones que se encuentre estable para que nos llegue dicho código la otra posible solución es que vayamos nuevamente al menú ajustes luego vamos a aplicaciones seleccionamos el web entonces vamos a seleccionar la parte de permisos en permisos debemos tener habilitada todas estas opciones todas ok y luego intentamos para ver si el problema se han solucionadas pero este si no te funcionan vamos nuevamente a ajustes aplicaciones o azul y vamos a darle donde dice almacenamiento borramos los datos y borramos el caché si en dado caso no te funciona vamos a menú ajustes vamos a menú vamos a menú vamos a menú vamos a la play store y luego vamos a ir acá estas tres líneas que encontramos en la parte superior izquierda de la pantalla luego vamos a mover mis apps y juegos entonces este buscamos para ver si es que whatsapp necesita actualizar entonces lo actualizamos y te pide la actualización es importante que la hagas ok actualizas y listo si en dado caso no te lleva a servir de esta manera te recomiendo que que reinicies el teléfono ok reinicia el teléfono y lo vuelvas a encender si no te funciona de esta manera comprueba que la señal de tu teléfono celular se encuentre correctamente como lo vamos a comprobar vamos a enviar ok vamos a enviar un mensaje de texto a una persona para ver si en realidad no les va a llegar ese mensaje y que tenemos la señal correctamente si en dado caso no te llega a funcionar pues te recomiendo que elimines la aplicación de whatsapp y la vuelvas a instalar ok si no te sirve de esta manera pues pide la llamada que es el segundo método para verificar whatsapp ok va a recibir una llamada de un número desconocido y cuando la vayas a contestar te van a dar conocer seis dígitos los cuales tienen que anotarlos y luego colocarlos allí donde te lo pide la verificación una cosa que quiero decirle hay muchas personas por allí que están diciendo este que existe un código de verificación universal eso es totalmente mentira que no se dejen engañar eso no existe